Gracias, doctores. Magrizzana es la que me recomendó. Exactamente. Con esto sus defensas van a subir y no va a tener ningún problema con las infecciones. ¿Pero no me va a acelerar a mí y al bebé? No, no, para nada. Está indicado hasta para mujeres embarazadas. ¿Usted tiene hijos? No, imagínese. Es muy joven todavía. Todavía. Buena suerte. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y qué se siente? ¿Qué?